Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Sociales y de la Salud, en el marco de un se abre sus puertas, y seguimos conociendo las carreras de la Facultad de Humanidades, hoy nos toca una charla con las económicas, como les decimos nosotros en el ámbito de la Facultad, estamos con integrantes de la comunidad de las carreras de licenciatura en administración y de la carrera de contador público, sí, estamos en presencia de los profes Damian Ruiz y Carlos Saravich, que son los coordinadores de la licenciatura en administración de la Facultad de Humanidades, estamos con Víctor Correa y estamos con Ceci Santillán, también compañera de trabajo de la UNCE, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por sumarse, ahí se nos está sumando también, se nos está sumando justo la profe Graciela Figueroa, que es la coordinadora de la carrera de contador público nacional, hola profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias, recordarles a quienes nos están siguiendo a través del YouTube de UNCE TV, que pueden dejarnos ahí sus comentarios, recuerden también que pueden acceder a la información de todas las carreras de la Facultad de Humanidades en carreras.unce.edu.ar y, bueno, información también en nuestras redes sociales, en el Facebook de la Facultad de Humanidades y en nuestra cuenta de Instagram, así que, sin más, les dejamos entonces en presencia y en participación de los profes y las profes y estos integrantes de la comunidad de las carreras de las económicas, como les llamamos, de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo habíamos... ¿La que la voz empezá? Claro. Bueno, no sé cómo vamos a hacer con la presentación. ¿Lo ponen ustedes o comparto desde mi computadora? Si usted puede ir presentando, profe, no hay problema también. Bien. Bien, mientras se abre la presentación, nos presentamos los que estamos aquí, que somos de la carrera de control público nacional y de la licenciatura en administración. Ustedes dirán por qué estamos presentando dos carreras al mismo tiempo. Y bueno, dentro de la facultad, así como les dicen que somos de las económicas, somos los primos hermanos, las carreras de control público y de la licenciatura en administración. Y ese es el motivo por el cual queremos mostrarles en forma conjunta las similitudes y diferencias que tenemos dentro de nuestra carrera y desde los ámbitos de aplicación de las mismas. Ahora voy a compartir una presentación sencillista para mostrarles cómo o cuál es el perfil de nuestra carrera y cuáles son las materias que conforman esta, como les decía, nuestro plan de estudio. No sé si ustedes me confirman, si se está viendo ahí. Se está viendo, se está viendo, Graciela. Bueno, entonces aquí lo pongo bien. Primero les agradecemos a los organizadores de la UNCE Abre Tus Puertas que nos permiten mostrar, así en forma sintética, para toda la provincia y otras vecinas, la oferta de nuestra facultad. En cuanto a la carrera de control público, control público nacional, como se la conoce habitualmente, esta es una carrera que tiene una duración de cinco años. Como ustedes verán, está dentro de la órbita de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y el título que se obtiene es el de contador público. Tiene una duración de cinco años, o sea, la duración de la cursada de la carrera de contador es de cinco años, y también les permite a los alumnos obtener un título de pregrado que es, al finalizar el tercer año de la carrera, más dos espacios, que son un régimen tributario y seminario de integración, puedan obtener un título de técnico contable impositivo, que es de nivel universitario. Vamos a ver así muy sintéticamente, porque después Cecilia va a poner un poco de énfasis en estas cuestiones, cuál es el objetivo de esta carrera para la universidad. O sea, qué pretendemos desde la universidad, desde nuestra facultad. Buscamos formar un profesional que no esté alejado del contexto económico y social que le toca vivir, que hoy más que nunca podrán observar que son complejos. Y por lo tanto, necesita tener una capacidad de analizar todos los procesos globales que se desarrollan y volcar los besos o vincularlos con la realidad. También buscamos que este profesional sea responsable de su propia formación profesional, porque ustedes saben que el contexto actual nos solicita, nos impone estar permanentemente actualizados y sobre todo articular distintas disciplinas o bien especializarse en líneas específicas de la profesión, que después vamos a ver cuáles pueden ser. También es importante destacar que necesitamos formar un profesional que tenga compromiso político y actitud proactiva en la solución de los problemas locales, regionales y nacionales en función de los principios constitucionales de libertad, igualdad y solidaridad y con valoración y actitudes de preservación del patrimonio cultural y natural. Desde nuestra carrera tenemos implicancias o trabajamos sobre un área específica que se llama contabilidad social y ambiental, que es la que tiene que ver con esta cuestión que les estoy mencionando. Y también que tenga disposición y destrezas para la investigación y con competencias sociales para trabajar en equipos interdisciplinarios, para dialogar con otros lenguajes y también para interpretar lógicas diversas. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades que específicamente están reservadas para el título de contador? En el nivel universitario nosotros tenemos actividades que son propias del ejercicio de determinado profesional. Entonces hay actividades que solamente las puede ejecutar un profesional recibido como contador. ¿Y cuáles son? Asesorar en lo relativo a todo aquello que tenga que ver con la interpretación de normas tributarias, o sea, lo que esté relacionado con los impuestos, con las normas laborales y con la de seguridad social, y también se puede desempeñar en el diseño de políticas tributarias. También puede actuar como perito, como interventor, como síndico, o sea, dentro del ámbito de la justicia hay un ámbito específico para trabajar del contador, en el área, por supuesto, de su incumbencia, que es la materia contable, tributaria y laboral. Específicamente puede elaborar, perdón, analizar, proyectar estados contables y realizar diagnósticos. La famosa firmar el balance estaría incluido dentro de estas actividades reservadas, o sea, revisar, emitir opinión acerca de los estados contables de las organizaciones. También puede diseñar, implementar, dirigir sistemas de registración de costos. Esto es importante. El contador público da fe pública con sus dictámenes, y estos dictámenes pueden servir a los fines judiciales y administrativos. Esto es importante destacar lo de la fe pública que dan nuestros dictámenes. Y también puede intervenir como síndico en los procesos sobre concursos y quiebras de acuerdo a las normas legales vigentes. Bueno, después tenemos otras actividades del área contable, que son el diseño, la implementación de dirección de sistemas de registro de información contables, puede realizar auditorías operativas, auditorías externas, y también proyectar información en los aspectos financieros, económicos, sociales y ambientales, como les decía hace un rato. Bien, ahora, ¿cómo está compuesto nuestro plan de estudio? Nuestro plan de estudio es nuevo, se ha aprobado en el 2017, y ha comenzado a ponerse en marcha en el 2018, perdón, el plan modificado. ¿Por qué? Porque nuestra carrera, como algunas otras que son consideradas de riesgo público, de riesgo social y público, porque ponen en riesgo el patrimonio de las personas, debe cumplir con ciertos parámetros y es evaluada en función de esos parámetros, por lo tanto, en función de esa evaluación se acredita la carrera. Nosotros hemos pasado por el proceso de acreditación con este nuevo plan, y hemos sido acreditados para poder emitir títulos de control público. Entonces, en función de los requerimientos que se envían desde el Ministerio de la Nación, y que son compatibles con los planes de estudio de todo el país, nuestro plan tiene distintas áreas. Un área específica contable impositiva, un área jurídica, un área matemática y otra humanística, el área de administración y economía, el área de distribución flexible, que después les digo cómo está compuesto, y la práctica profesional supervisada. Bueno, aquí en el área contable impositiva, ponemos énfasis en estas dos funciones del contador, o sea, dos actividades específicas del contador, que son la contabilidad, la auditoría y los impuestos. Si bien la mayoría del plan de estudio consta de materias cuatrimestrales, aquí en esta área van a encontrar algunas materias anuales, como contabilidad 1, 2, contabilidad de costos, auditoría, que son aquellas materias en las que ponemos énfasis en que el alumno aprenda los sistemas de información contable, su exposición, su análisis, y lo mismo con los impuestos. En el área jurídica, en esta línea han tenido una modificación con el nuevo plan, antes teníamos derecho civil y derecho constitucional, ahora están todos englobados dentro de los derechos que se les llaman derechos privados. Derecho 3, todas las materias del área jurídica son cuatrimestrales. Derecho privado, que incluye derecho comercial, constitucional, el derecho al trabajo y de la seguridad social, y concursos y quiebras que tienen la característica de que es una de las funciones específicas del contador, que es la de actuar como síndico en los procesos concursales y en las quiebras. En el área de matemática, todas las materias de esta área matemática y la de humanística son cuatrimestrales. Son materias que tienen que ver con álgebra, análisis matemático, la estadística, la matemática financiera, luego también tenemos un análisis de lo que es la lógica de las ciencias económicas, historia económica y social, fundamental, ética profesional, y método de investigación, que es algo nuevo dentro de nuestro plan de estudio, porque los contadores no estábamos acostumbrados a hacer investigación y en los tiempos actuales es imprescindible trabajar en proyectos de este tipo. También aquí tenemos áreas de administración y economía, salvo administración 1 y 2, el resto son todas materias cuatrimestrales y como ustedes notarán son fundamentales, porque tenemos administración, administración financiera, tecnologías de la información y la comunicación, microeconomía, macroeconomía, finanzas públicas. Bueno, también tenemos inglés técnico, un seminario optativo que puede ser de comercio exterior o de problemática socioeconómica regional y la práctica profesional como un espacio anual con un profesor que trabaja en el aula, digamos, y con aproximación a las empresas. Pero tenemos un espacio que es la práctica profesional supervisada obligatoria que les permite a los alumnos estar en el mundo del trabajo. Ya sea, ahora lo que estamos haciendo conjuntamente con la Secretaría de Extensión son pasantías, dentro de la ley de pasantías, que son pasantías juntadas, pero puede haber otro tipo de prácticas que a través de contratos más simples de práctica profesional supervisada de dos meses o tareas de investigación con equipos de investigación o de extensión. En síntesis, ese es el plan de estudio de la carrera de contador y como les decía antes, volvemos aquí, tenemos mucho en común con la carrera de administración. Entonces, nuestros alumnos y nuestras materias comparten espacios que son, como les decía, comunes y otros que son propios de cada una de nuestras materias. Les pido, por favor, si... a los seis minutos... Si me dicen, este... Bien. Ya estaríamos, profe, como para ir haciendo... Bueno, bien. Entonces, este... Dejo de compartir y hemos hecho una síntesis. No sé si estoy dejando de compartir. Sí. Sí. Bien. Una síntesis muy apretada de lo que es el plan de estudio de nuestra carrera. Ahora, una egresada nuestra que es Cecilia Santillán que está aquí a mi izquierda en la pantalla les va a dar una aproximación a lo que es el desarrollo o el ejercicio profesional de nuestra carrera. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe, por la invitación a participar como egresada de la carrera de contador. Ahora les voy a compartir un PowerPoint de uno. Ahí se ve. Sí, perfecto, Ceci. Sí. Bien. Como les decía, les voy a comentar acerca de cuál es nuestro rol como profesionales y en qué ámbitos podemos desempeñarnos. A lo largo de esos cinco años de carrera, ustedes van a ir obteniendo muchas herramientas que les van a servir para que en el futuro puedan desempeñarse en diferentes ámbitos. Vamos a poder trabajar de manera independiente en nuestro propio estudio contable o también en relación de dependencia en empresas u organismos que pueden ser de carácter público o privado, entes con o sin fines de lucro. También, como comentaba la profe, podemos desempeñarnos como docentes, como investigadores, como peritos contables. También podemos ser emprendedores y gestionar nuestro propio negocio. Como pueden ver, nuestra profesión es estratégica y transversal. ¿Por qué? Porque atraviesa a casi todas las actividades de la economía. Sí. Nosotros, es importante que sepan que podemos desarrollarnos en diferentes ramas o áreas. Por un lado, lo impositivo, lo laboral, lo contable, lo económico, lo financiero, un amplio campo en el que podemos trabajar. Pero es fundamental la especialización. A lo largo de la carrera, ustedes van a ir conociendo las diferentes materias y pudiendo analizar cuál de ellas les gusta más, en cuál se sienten más cómodos, para ir definiendo en qué rubro se quieren especializar en el futuro. ahora, hablando un poco más del contexto actual, la pandemia nos ha, digamos, que afecta a todo el mundo, nos ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos. este contexto se caracteriza por lo que es la incertidumbre, es decir, no sabemos qué es lo que va a ocurrir próximamente, y esto afecta a la economía del mundo. en este contexto nuestro rol como profesionales de las ciencias económicas es fundamental porque tenemos que acompañar y brindar asesoramiento y apoyo técnico a las pequeñas y medianas empresas y a las demás organizaciones para que puedan continuar con su actividad. Constantemente hay normativas, surge nueva normativa, se modifica, y es fundamental como lo comentaba la profe, que estemos actualizados para poder brindar un asesoramiento de calidad. Además, somos también los encargados de analizar cómo va el mercado, hacia dónde se dirige de brindar o de recomendar cuáles son las alternativas más convenientes para seguir y de esta manera poder apoyar el proceso de toma de decisiones en este contexto tan complejo. ¿Sí? En este, esta pandemia ha dejado en evidencia el tema de la tecnología, estamos en una nueva era digital en donde toda la, digamos, esta nueva tecnología permite crear nuevos productos, prestar nuevos servicios de formas y en lugares totalmente diferentes a los que estamos en el mercado. como les decía, esta nueva era tecnológica se caracteriza por la conectividad, es decir, que hay una masiva conectividad entre las personas, entre los objetos, esto se realiza a través de internet. a su vez, todos estos datos, grandes cantidades de datos, de transacciones que se generan, quedan en internet y nos sirven para continuar creando nuevos productos y nuevos servicios. Este nuevo mundo tan incierto, tan cambiante, en donde surgen nuevas formas de hacer negocios, nosotros debemos estar preparados, es por eso que hoy el mercado laboral más allá del conocimiento técnico y del perfil analítico que tengamos, debemos desarrollar otras habilidades, como por ejemplo la posibilidad de, digamos, la flexibilidad, es decir, la posibilidad de poder adaptarse a diferentes escenarios de poder relacionarnos con otras personas, de otras profesiones, de otras culturas, el manejo de la tecnología, de la virtualidad, también la posibilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, en donde cada uno aporte su conocimiento de manera abierta, creativa y colaborativa. Ceci, vamos cerrando y así le damos lugar a la licenciatura. Dale, perfecto. Gracias. En síntesis, quería hacer mucho hincapié en esto que el profe también lo ha mencionado, el tema de que como profesionales damos fe pública. Es muy importante saber que todas nuestras actividades generan un impacto social, es por eso que debemos actuar con ética y con responsabilidad. Y así como una información en general, también me gustaría mencionarles que existe una agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas en donde se han definido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que de alguna manera nos marca hacia dónde se dirige el mundo, qué es lo que necesita de nosotros como profesionales. Y nosotros en este cumplimiento de estos objetivos somos fundamentales porque somos los encargados de que nuestra empresa sea sostenible, sustentable, de que se cuiden los recursos del planeta y de la responsabilidad social. Muchas gracias, Ceci. Dejamos entonces este lugar ahora al profe Damián, al profe Carlos, así nos comentan acerca de la licenciatura. Vamos a intentar hacer breves ahora porque nos fijaron con poquito tiempo. voy a compartir una presentación. Bueno, ¿me confirma que se está viendo? Todavía no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, yo quería contar lo que es la licenciatura en administración. A ver si puedo hacer pasar. Ahí está. Bueno, es un título que otorga la carrera es licenciatura en administración, la modalidad que tenemos es presencial, la educación en los años, en diez modos para presentar este supuesto, y usamos treinta y seis materias y al final tenemos un trabajo final del grado para obtener el título en el grado. Tenemos un título intermedio que se otorga luego de cursado el tercer año, que es técnico universitario en administración, cuando cruzamos las primeras veinte materias y también para obtener el título hay que hacer un seminario. Actualmente se está dictando el título intermedio en extensiones que están en Ojo de Agua, en Quimili, y ahora empezamos también en Tremas de Riondo. Por supuesto que, bueno, la carrera es presencial, pero en estos momentos estamos trabajando en una forma virtual tanto en en nuestra sede central como en lo que es las extensiones que estaba diciendo, ¿no? A ver. Vamos a seguir. Las incumbencias. Nosotros trabajamos con organizaciones, ¿sí? Con todo tipo de organizaciones. Públicas, privadas, empresas grandes, MIPIMES, o sea, pequeñas, medianas y microempresas que tengan fines de lucro o no, ¿sí? ¿Cuál es nuestra incumbencia? Es trabajar con los procesos administrativos. Nosotros, como licenciados, lo que hacemos es conducir y evaluar estos procesos administrativos que son los procesos de planificación, organización, dirección, coordinación y control. Eso siempre en el ámbito de una organización. También tenemos la como incumbencia el diseño y la implementación y la evaluación de los que son los planes estratégicos de negocio, los planes operativos y los planes de marketing de todo este tipo de organizaciones. También trabajamos mucho en lo que es analizar los procesos operativos para mejorar la eficiencia, para reducir costos, para una mejor satisfacción del cliente. Estamos capacitados también para hacer estudios e investigaciones de mercado para tomar buenas decisiones para que las organizaciones tomen buenas decisiones de comercialización de bienes y de satisfacción de sus clientes. Eso en cuanto a las incumbencias. Después, ¿qué es lo que estudiamos en la licenciatura en la administración? Como dijo aquí nuestra compañera, nuestra prima hermana, lo que estamos, compartimos los tres primeros años compartimos muchas materias en común. estudiamos lo que es la matemática, estudiamos lo que es la administración, lo contable, las leyes y lo económico. En las 36 materias, los primeros años, vemos mucho lo que es la parte básica de la matemática, nos introducimos en el mundo de la administración, vemos también contabilidad, tenemos que, nosotros nos hacemos contabilidad, pero sí somos los principales clientes, digamos, del proceso contable en cuanto a la información que nos brinda para la ayuda en la toma de decisiones. También vemos la economía que nos ayuda a entender un poco el contexto y, por supuesto, las leyes, tanto las leyes civiles, constitucionales, el derecho administrativo, el comercial, el del trabajo que afecta a las relaciones, digamos, de las empresas con sus empleados, ¿no? También bien vemos ya entrando en los últimos años de la materia la parte financiera, vemos la parte financiera de las empresas, hacemos planes de negocios, vemos también un poco de lo que es la parte tributaria, en cuanto a lo que es el marketing tenemos dos materias en quinto año que es comercialización uno y dos, después también vemos, trabajamos mucho con lo humano, tenemos una materia anual que es de cooperaciones humanas de orientación de personal, psicología social, también avanzamos en lo que es la investigación, hacemos una materia de introducción en el negocio científico y después tenemos metodología para la investigación porque el licenciado también tiene digamos un perfil donde se necesita mucho investigar e indagar el contexto y también la parte interna de la empresa y también tenemos ingles bueno eso es en cuanto a lo que estudiamos nosotros como para reforzar las incumbencias y por último les quería hablar digamos de nuestros egresados ¿dónde están trabajando nuestros egresados? ¿qué es lo que están haciendo? hay muchos egresados que están por supuesto ejerciendo la docencia tanto a nivel secundario como también en la universidad la mayoría de hay muchos docentes que somos egresados de la universidad nacional actualmente nuestro decano el decano de la facultad de humanidades también es egresado nuestro de la licenciatura la vicerectora también es egresada de la es colega nuestra de la licenciatura de la administración yo como coordinador soy gerente de un banco y soy docente y bueno también estoy ejerciendo como coordinador también tenemos muchos colegas que están haciendo consultoría son bastante conocidos en el medio y bastante requeridos también en la parte de recursos humanos en la parte de asesoramiento en la parte de marketing mi co-coordinador mi compañero en la coordinación es también subcomisario aparte de ser docente y coordinador de carrera también es subcomisario y logré ingresar a la policía digamos de la provincia gracias a que tenía un título digamos con el perfil que ellos estaban buscando bueno para ser breve deseo la palabra a mi compañero licenciado Saravich hola si me escuchan si verdad bueno básicamente este también soy un egresado más de la licenciatura en la administración y actualmente me desempeño tanto en la universidad en la facultad como docente como coordinador como en la área pública que sería la institución policial hemos comenzado ya hace bastante tiempo gracias a Dios este y bueno básicamente brindar todos los los brindar a ver aplicar todas las herramientas que uno ha podido y tiene al mar digamos justamente todo el estudio que hemos podido este radicarlo aquí en la universidad ¿no? actualmente la administración pública también tiene sus ventajas sus beneficios digamos y también es propenso a que todas las herramientas que nosotros hayamos adquirido en la profesión podamos volcar así a este tipo de profesión siendo algo totalmente utilizable y por supuesto llegando inclusive hasta las más altas esferas digamos de las direcciones en lo que es administración pública muchos de nuestros colegas digamos actualmente están gerenciando digamos empresas privadas ¿sí? empresas privadas como también organismos públicos tengo muchísimos contactos digamos y esto permite establecer justamente esta conexión ¿no? de que realmente a través de la licenciatura a través de la profesión podamos ejercer nuestras nuestras herramientas para poder fortalecer justamente los vínculos de cualquier tipo de organización con fines de lucro con aquellos que están sin fines de lucro básicamente todo esto es a partir digamos justamente de la de la iniciación que uno tiene en la profesión obviamente que esto va a permitir también ejercer que en el día de mañana fuera de la profesión uno pueda realizar lo que se llama capacitación específica es decir toda una serie de especializaciones fuera de la de la gestión de lo que es el licenciado en la institución uno generalmente sí y permite esto también especializarse ya sea por el lado de 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 la parte pública o de la parte privada ¿sí? eso es importantísimo bien también me gustaría proponer recién aquí a Víctor Correa por ejemplo que uno de los egresados este que se encuentra aquí en el panel y me gustaría también escucharlo ¿sí? para ver cuál es su su experiencia a través de los años de que el mismo se haya egresado de esta facultad Víctor te dejamos la palabra bien buenas tardes voy a ser breve ya han explicado todas nuestras incumbencias y todo lo que he hecho con los conocimientos adquiridos en la universidad en la UNCE este lo he aplicado a los negocios ¿ah? actualmente tengo cinco negocios diferentes y estoy agregando uno más la próxima en quince días más o menos estoy abriendo otro negocio más que me interesaba y les dejo este mensaje porque por ahí uno dice que no puede emprender algo y nosotros podemos con los conocimientos del licenciado emprender cualquier tipo de negocio yo me he enfocado solamente en negocios y he arrancado de cero ¿ah? de cero de cero sin capital previo sin nadie que tenga me dé una espalda mano o algo y aplicando los conocimientos que he podido gracias a Dios adquirir este lo he volcado y me va muy bien te dejo hago hago operaciones de dos dígitos tres dígitos cuatro dígitos cinco dígitos seis dígitos y siete dígitos ¿estamos? todo gracias a lo que a volcar todo el conocimiento que he adquirido de la universidad y también parte mía por supuesto porque para ahí he encarado yo este así que bueno eso es y han hablado que más hacen los otros colegas pero bueno la parte esta empresaria es poco a ver poco explotada como licenciados ¿ah? y tenemos todas las herramientas para hacerlo así que el que quiera puede con estos conocimientos crear su propia empresa desde cero desde chiquitito y uno va escalando y va escalando y va escalando y haciendo diferentes tipos de negocio hasta llegar a su punto donde quiere yo todavía no tengo punto de no tengo top siempre estoy buscando en el mercado aplicando todo para buscar nuevas oportunidades de negocio bueno nos quedamos nos quedamos sin tiempo muchas gracias profes agradecerles la presencia la participación recordarles a quienes están mirando desde youtube que pueden acceder a muchísima más información sobre ambas carreras en carreras.fhu.unce.edu.ar y en unos minutitos empezamos con la otra actividad que cierra la participación de la facultad de humanidades con la licenciatura en trabajo social muchas gracias y nos encontramos gracias a todos hasta la próxima